Estará a disposición del técnico Israel Castro y el Chaco Jiménez por parte de Pachuca Leobardo López está suspendido Israel López, ¿no? Israel López, ¿no? No dijimos Israel López, suerte que corrige muy bien para eso vino Israel López, sí, por supuesto Bueno, pero entra Mustafá Exactamente, vuelve Mustafá y Zvitanich pero está fuera Leobardo López Exacto, Riveros por parte de Cruz Azul con el árbitro Marco Antonio Rodríguez Aquí está el Pachuca, Ruzo Y aquí está el Pachuca que juega con Calderón la portería Una línea de cuatro con Rojas, Pérez, Muñoz, Mustafá y Rodríguez del lado izquierdo Martínez y Torres haciendo la doble función en la mitad de la cancha Manso y Damián que seguramente jugarán mucho más libres de lo que lo ponemos aquí sobre los Jotados Zvitanich y Benítez Así salta a la cancha el equipo de Guillermo Rivarola y este es Cruz Azul, Beto Con un 5-2-2-1 5 en el fondo, Cervantes, Pinto, Brown, Castro y Lozano Dos recuperadores, Gutiérrez y Riveros Dos volantes abiertos, más ofensivos por los costados Biancucci y el Chuletita y Villa en punta en el equipo cementero ¿Me podrías explicar eso del 5-2-2-1 por qué? Igual que en Toluca donde logró cuatro campeonatos en conjunto Marco Antonio Rodríguez verifica los últimos detalles Y aquí comienza el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF Cruz Azul que visita a los tuzos del Pachuca Cruz Azul con su uniforme arena Y azul obscuro, Pachuca en azul y blanco Son los dos que hoy se miden por un boleto al Mundial de Clubes Eriberos el que nota este trazo largo Es impreciso, buscaba a Lozano abierto por el lado izquierdo Para Pachuca, ya la tiene otra vez Gutiérrez para Cruz Azul Este es el cuadro cementero con Castro Lanzamiento al frente para Orozco Le hace sombrerito a Mustafá Se le quitó el volto de lado ¡Mama a mano! ¡Calero! Y después se impone el arquero colombiano ante la COSIA de Villa La primera es una genialidad de Javier Orozco Un sombrerito enorme que le hace a Mustafá Y Calero que queda tocado Es quien salva a los tuzos del primero Hizo lo más difícil que era quitarse esa marca Con la genialidad del sombrerito Y cuando había que dar el pase a la red Se estira con largo de escalero Le ayuda a la estatura, su alcance Para poder evitar el primer gol de este partido Ahora iremos con Aitán Benesra Este es Damián Álvarez Toque, abre, está en posición correcta Damián Manso Juega con Benítez, jala la pelota, casi la pierde Este es Torres, Torres con la marca de Brown Apertura para Rojas Tiene para lanzar Juan Carlos Rojas Decide desde ahí el disparo ¡Bambazo! Bien, se queda con ella Jesús Corona Eitán, estoy contigo Dentro aquí está Martínez El 24 de los tuzos con el cambio de juego Para Damián Álvarez Alcanzó a bajarla limpiamente Castro le está marcando Damián Bien, buen balón para Torres De pega, Torres Ahí está el arquero Corona Bien, bien lo de Damián Bien lo de Torres Disparo de media distancia Y mucho mejor lo de Murrieta Que lo dijo el minuto 35 Que iba Sabian Cucci Pone el balón para el Chuleta Orozco El 27 se mentora Incorpora Invita a ir al ataque A este que es Castro 3 de Cruz Azul Pisa en el área Centro No llega el remate Si llega, segundo poste Fue de Lozano Pero no llevaba dirección de gol Otra vez ganó la espalda Lozano Número 27 No la alcanzó Y la tiene Manso Ah, que pase El que puso Damián Manso Va Álvarez Tiene compañero 2 Atacan 3 A fin del 3 Es Damián Álvarez Centro al área Abel Panoraba Saca centro La tiene el arquero Y después va para afuera La llegó a sujetar Me parece Jesús Corona Llegó Mendíbil Hizo contacto Tú estabas más cerca Eitan No sé si con El área de Enrique Mesa Después de esa última jugada Qué berrinche el que hizo Va en centro Mañón dentro del área Mañón le pegó Ahí está Rojas Posibilidad Buen recorte Rojas Para arriba Qué oportunidad La que se presentó El 81 Para los Tuzos Se fue lejos Lo deseamos de Rojas Incansable Paladrante Por el lado derecho Pero A la hora De la definición Del último servicio O en este caso Del último toque Ha fallado El lateral volante De Pachuca Sí es cierto Porque hasta ahora Se ha brindado En el primer tiempo Y en el segundo Como ofrecimiento Para sus compañeros Para llegar Llegó bien Acá lo hizo todo A la perfección Hasta después De 12 años y medio De sequía Vamos a esperar Aquí viene el balón Para Mendíbil Cabezazo por el centro Mañón lo puede pegar Mañón Ahí está el arquero Jesús Coima Jesús Coima que recuesta Un disparo Que iba olfateando La base del poste Grande paro Grande Hay lágrimas En los aficionados De Cruz Azul Muy cerca Se van a reponer Tres minutos Una de las últimas Para el equipo De los Tuzos Prolonga Mendíbil Pájaro Benítez Benítez ¡Gol! ¡Gol! Increíble lo que ha hecho Benítez en el minuto 92 cuando faltaban 60 segundos para que esto terminara los atendidos en la cancha los solenteros un disparo que va a pagar al poste es el gol que da el título para los cruzos es el gol que da el boleto al mundial de clubes ni más ni menos se metió Rivarola a la cancha le va a reconvenir el árbitro Marco Rodríguez Felipe si yo creo que ahorita ya será difícil que Marco otorgue una tarjeta roja porque sería injusto que ya expulsaran a alguien, creo que la emoción del gol es impresionante en este estadio Marco decide bien, no expulsa a nadie deja a todo el mundo en la banca el partido ya se terminó, el gol cae casi sobre el tiempo, estamos 3 con 4 segundos, prácticamente el partido se acabó, lo único que no perdona Ciro es la tarjeta Benítez por quitarse la playera, así tiene que ser hablábamos de actos heroicos del Pachuca ¿qué me dicen de este? qué barbaridad lo que acaba de hacer Benítez impresionante a un minuto del final en el 92 ha logrado el gol que va a lograr el título para los cruzos trata de responder Emanuel Villa Villa con Alejandro Vela trata de robar Damián Manso Manso no alcanzó todavía Villa esto sigue vivo aquí está Lugo puede ser la última del partido Lugo con el centro no hay no hay remate aquí está Cervantes juega hacia atrás Cervantes revienta la pelota también Álvarez ve su reloj el árbitro Marco Rodríguez se acabó el final los cruzos campeones de CONCAC el Pachuca del Mundial de Clubes en un acto heroico heroico es poco la ganada Cruz Azul sobre el final cuando el tiempo estaba terminando impresionante no hay nada como el sabor de la victoria y festeja y cada vez más cerca el momento cumbre el momento en que se ha entregado este trofeo de campeones sube Jesús Martínez Andrés Fácil cabezas de este proyecto de una gran familia que es el Pachuca que imagen que imagen Beto Pachuca logró su primer título de liga en el torneo invierno del 99 y ahora vamos al momento cumbre de la noche el momento en que este hermoso trofeo que acredita a los tuzos como campeones será entregado Guillermo Cañedo será el encargado de entregarlo al capitán de los tuzos a Miguel Calero al Pachuca nuevo campeón de la CONCACAF son los campeones de la CONCACAF muchas gracias felicidades y buenas noches ahí está Leobardo López que ha pasado por aquel problema serio en la rodilla que